Esa persona frecuencia, somos, 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 sonido macho Hola, vamos a hablar de ese, que se llama y se titula, de la cumbia de la ola En esta gran ocasión, nos vemos a la gran parejita, y nos vamos a bailar Y nos vemos a la gran pareja Y nos vemos a la gran pareja Hola, hola Vamos a bailar, vamos a bailar 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 Vamos a bailar